y ya vamos a ir con moda de calzado aquí estamos con esta mujer que tiene unos diseños divinos, espectaculares los zapatos más lindos para quien se vaya a casar quien vaya a cumplir 15 fuente inagotable de creatividad una fuente inagotable de creatividad Margarita Peláez, más conocida como Gula ¿Cómo estás Margarita? bien, muchas gracias que bueno que nos acompañes que viene ahora en los zapatos y en el estilo que tiene Gula que es tan marcado bueno mira lo que viene es como la punta ya otra vez súper estilizada no es la misma punta de hace 5 años, 6 años que era muy larga muy larga es una punta mucho más fina pero más cortica entonces el pie no se ve tan largo y se ve como más sexy, es más elegante ¿Es cómodo? es, a ver de todas maneras cuando el pie se fuerza como a una posición no natural obviamente no es tan cómodo como un zapato que tiene la punta más ancha pero hay maneras de hacer que estos zapatos sean cómodos y es utilizando cueros súper suaves también se hacen a la medida o sea, se pueden hacer muchas cosas para que estos zapatos sean cómodos incluso la plataforma para estos zapatos les hace perder como la punta que es lo lindo entonces también la plataforma era algo que nos ayudaba a la comodidad y nos encanta entonces para estos zapatos así tenemos esta plataforma que es invisibilidad entonces así el tacón puede seguir siendo alto pero sin que la plataforma se note tanto que en este tipo de punta es ideal que la plataforma no se note mucho esos zapatos están absolutamente espectaculares delicados, femeninos y yo creo que para nosotros nunca es suficiente una cantidad de zapatos siempre queremos más pero ¿cuáles son esos zapatos que no le pueden faltar a una mujer en el clóset para cualquier tipo de ocasión? pues mira la gente pensaría que un básico es negro yo pensaría que un color nude es más básico todavía como ese que tienes en este momento este es más miel pero un color nude es como un color piel ese color queda lindo con café, con negro con colores metalizados con colores vivos con ese que es dificilísimo de combinar con la ropa que uno no sabe qué ponerse con un vestido del color que tienes hoy que es un color muy encendido es un color perfecto mira, te quedan perfectos los que tienes o sea, ese color es el perfecto para el color que uno no sabe con qué ponerse ¿saben que hay algo que tiene Margarita que a mí me gusta muchísimo me llama la atención es que los zapatos los hace casi que a la medida por ejemplo en el tema de las novias tú ya tienes una colección que está pues hecha, diseñada y producida pero va una novia va alguien con una necesidad específica de calzado y tú le haces el zapato a la medida de cada quien sí, lo que pasa es que en temas de zapatos las necesidades de todas las personas son súper distintas es muy común que alguien tenga un pie más grande que el otro es súper común las mujeres ahora son altísimas y les gustan los zapatos pero entonces consiguen solo con tacón gigante quieren un mini tacón también pasan las personas que tienen el pie muy ancho o muy delgado entonces para uno tener unos zapatos cómodos lo ideal es hacerlos a la medida porque es que antes las mujeres necesitábamos solo zapatos lindos porque las mujeres no tenían tantas actividades como ahora pero uno ahora quiere verse bonito, elegante y tiene que hacer de todo y diferente también no tener el zapato que fue hecho en serio exacto ¿verdad? y acomodarse a eso es súper duro esos son hechos exclusivos son muy distintos tienen mucho como de romanticismo todas estas perforaciones son hechas a mano y estos zapatos tienen una ventaja y es que no tienen costuras entonces no tallan son súper suaves que de hecho es algo también que te diferencia mucho ya creo que te mencionaba el tema del romanticismo siempre independientemente de lo que esté de moda pues tu marca es esa todo es romántico si la punta es lo que está de moda a mí me gusta con moño o sea a mí siempre tiene un toque que es lo que hace que sea gula ay no me encanta ya que con varios antojos yo creo que la próxima quincena quedó empeñada quedó bien empeñada gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes a a a a